Maribel Guardia, tras el fallecimiento de su hijo, comparte un hermoso video con su nieto, con un mensaje que dice, ¿Cómo no sonreír con este príncipe, mi luz, en este momento, mi amor, Dios es bueno? Estamos saliendo de la escuela. ¿Cómo estás? Bien. ¿Sí? Tírales un beso a todos. Dale un besito a Mimi. ¿Es aquí señora o adelante? Aquí estamos. ¿Qué vas a hacer? Ok. ¡Qué bien! A ver, a ver. Hazlo otra vez. Saliendo de la escuela y jugando con Mimi. ¿Me entrepeso gana? Sí, bueno, vamos a subir ahí. ¿Me entrepeso? Dice, echa por el todo. ¿Gana? Aquí estamos. ¿Qué vas a hacer? Comparte bellos recuerdos con su hijo Julián cuando era bebé, pequeño y adolescente. ¡Vamos a vivir! ¡Gracias!